La batampa y la guerrilla están lejos de acabar Los niños juegan aprendiendo a matar En Sudamérica, en Sudamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Hay guerra en Sudamérica! Y antes cuida su negocio, armamento militar La sangre cubre toda Sudamérica Sudamérica, fuerte Sudamérica Salve Sudamérica ¡Hay guerra en Sudamérica! La batampa y la guerrilla están lejos de acabar La sangre cubre toda Sudamérica Fuerte Sudamérica, fuerte Sudamérica Salve Sudamérica, fuerte Sudamérica ¡Suscríbete al canal! Sudamérica